Una madre lloraba en silencio Por la ausencia de un hijo perdido En su lecho pedí adiós del cielo Quiero a mi hijo Diosito querido Padre eterno que estás en los cielos Tráeme a mi hijo que lo quiero ver Se lo pide llorando una madre Quiero verlo por última vez Una tarde nublada y sombría Cuando grabé se hallaba llorando Gotas de agua del cielo caían Y una madre estaba agonizando Un milagro del cielo bendito Se cumplió por la gracia divina De rodillas suplicaba un hijo No me dejes mamita querida Madrecita te pido perdón En su lecho estoy arrepentido Que lo ruega con su corazón De ese hijo que andaba perdido No me dejes mamita querida No me dejes mamita querida No me dejes mamita querida Gracias.